Y ahora un poco más tranquilo. Gracias, como siempre, por estar presente en todos estos eventos y acompañarnos siempre. Más tranquilo, pero más cansado. Y está mucho pelota. Pero felices, felices. Y la verdad, como dijiste vos, hoy se puede hablar, viste cómo me pongo. Porque uno llega a la fiesta cargado de emociones, muchas emociones. Y yo soy medio mariconazo y bueno, pero hoy estoy, ya está, esperando el año que viene. Claudio, obviamente que después va a haber tiempo para hacer por ahí un balance más detallado. Ir viendo bien los detalles. Pero me parece que a grandes rasgos estás muy feliz, ¿no? La fiesta salió muy bien. Sí, sí. Nosotros hacemos todos los años, vamos anotando las fallas que pudimos tener. Que son involuntarias, fallas que por ahí salió mal aquello, listo, corregirlo para el año que viene. Creo que este año casi no tuvimos que poner nada. Así que, mirá si estamos felices. Y lo decíamos también, me parece que ya, con el correr del tiempo, esta es la quinta que hacen, se van pudiendo tomar el tiempo de trabajar en los detalles. Fue una fiesta que tuvo esto, muchos detallecitos impecables. Sí, bueno, desde ya uno lo hace para los chicos, ¿no es cierto? Es lo primordial, pero te llena también de felicidad la gente que viene a visitar el lugar y a pasarla. Y gente que no sabía y se acercó y te termina viniendo a dar las gracias, a felicitarte y a decirte eso. Che, hasta el último detalle, me están mandando whatsapp de todos lados y felicitando a las chicas que estaban en la puerta. O sea, que llegues a un lugar y ya te reciban como te reciben las chicas de la puerta y ya entraste a un lugar. Que acá, obvio que hoy, mañana, toda la semana es comentario de la fiesta y recibís cosas en facebook, whatsapp y todo. Y eso te pone re bien, ¿viste? Porque toda la gente te dice que acá adentro se vive un clima que ya una vez que pasás la puerta del San Miguel, adentro cada cual hace, los chicos hacen la suya, los papás disfrutan. Hasta a mí me encanta ver a los papás disfrutar con los chicos discapacitados, es su momento, porque ayer fue el momento. Y los ves tan felices a los papás disfrutando con los chicos que la verdad que eso te llena, ¿viste? Vos decís, bueno, salió todo más que bien. Claudio, una primera parte con actividades más recreativas, lúdicas y después la del escenario, ¿no? Sí, bueno, por la mañana a partir de las 11 hasta la 1, que se les dio el almuerzo, los chicos del profesorado de educación física hicieron como todos los años juegos para ellos, tuvimos el toro mecánico también como entretenimiento de la mañana, tuvimos el trencito, el trencito salió a pasear con un piloto especial, el Poroto Andrade ahí que me da siempre una mano y ahí se subió, se puso la 10, porque yo no puedo hacer todo, ¿viste? Entonces estoy en un lugar, en otro le digo, Poroto, subiste al tren y pase a la gente. Y el Poroto salió y pase a la gente, la verdad que lindo porque esto se hace entre todos, ¿viste? Viene la gente, ¿en qué te puedo ayudar? No sé, fijate, si ve a uno que está llevando un tablón, agarráselo del otro lado y ayudálo, qué sé yo, ¿viste? Esto es así. Y después del almuerzo, mientras se daba el almuerzo, se dio el... se abrió el escenario, perdón. No te dije también que estuvieron los chicos de, no sé bien el nombre que tienen ellos, pero son los chicos no evidentes, que hicieron justo la práctica, la hicieron acá en el club ese día, para que la gente pueda ir a ver la práctica, pueda ver qué es lo que hacen ellos también, ¿no? Eso fue dentro de lo recreativo también. Y después, como decíamos, el escenario que tuvo un montón de números. Y el escenario, gracias a Dios, salió todo bien, teníamos mucho, mucho nervio, porque uno quiere que entren todos y no quiere que la gente se enoje porque está esperando, pero esto es un festival de inclusión y cuesta más que en otros lugares bajar a un chico del escenario, si está actuando y quiere actuar un cachito más, se tiene que dejar porque no le puede decir, te tenés que bajar. Esto es de ellos, la fiesta es de ellos. Entonces, hay gente que sabe esperar, hay gente que no, hay gente que por ahí se enoja un poco, pero esto se hace a pulmón. Gracias a Dios, ayer salió todo bien, entraron todos, estaba previsto que entren todos hasta que tocó la cuartetera, llegamos con todo, arrancó la cuartetera y terminamos, íbamos a terminar a seis, terminamos seis y pico, ahí seis monedas. Bueno, y terminó la parte para el público, porque vinimos, le contamos a la gente que hoy es lunes, estamos haciendo esta nota acá en el Club San Miguel, y la verdad que si viene algún desprevenido no sabe que acá hubo una fiesta. ¿Y qué fiesta? ¿Y qué fiesta? ¿Y hubo tanta gente? Sí, bueno, sí, el preparativo anterior se trabajó como hasta las tres de la mañana, el día sábado para el domingo, digamos, y ayer estuvimos hasta bastante tarde de la noche, tarde, tarde, destruido, pero bueno, a dejar esto como la verdad que, incluso San Miguel se porta maravillosamente con nosotros, nos prestan todos los años las instalaciones y no es para menos dejarle el lugar, como decís vos, que está como si no hubiese habido nadie ayer. Pero bueno, eso implica mucho trabajo y trabajo del invisible, y hay mucha gente que labura atrás de todo esto, porque por ahí yo soy la cara visible, y que jode, y que va acá, que va allá, pero atrás mío hay un montón de gente que ni se la nombra y labura como loco, y apareció un día que no había dicho que iba a venir y ese día laburó más que cualquier otro, y bueno, la familia también que está atrás mío, no, la verdad que... Claudio, y decías, ya empezamos a pensar en la del año que viene, conociéndote me imagino que ya pensás, podemos sumar esto, podemos cambiar aquello. Y es que hoy hablaba con uno y digo, ¿qué nos falta traer? Porque tenemos todo, los espectáculos que hay en el escenario son los chicos de Lobo que vinieron hacen un show que la gente, mirá como soy yo, que ayer vino un muchacho que hace muchos años que no veía y me dijo que iba a venir a la fiesta, vino, y cuando actuaron los chicos de Lobo se puso a llorar como loco, pretendía que yo lo consuele y vos sabés lo que soy yo, le digo, hermano, viniste al peor para que te dé una mano a salir de esto. Y bueno, la gente es muy emotiva la fiesta, ves cosas maravillosas, ¿no? Claudio, felicitaciones, realmente el laburo que le meten es terrible y eso se ve, se ve con el simple hecho de estar un ratito en la fiesta, ya eso se ve. Bueno, muchas gracias, Luca, y bueno, dejame agradecer, no voy a nombrar, porque siempre te olvidás de alguno y dices, no me nombraste, pero a todo, a todas las empresas, al club, a la Moni, a la gente que colaboró, a los chicos que tuvieron, que se mataron, porque la verdad para armar, desarmar, se laburó muchísimo, entonces un agradecimiento en general a todo aquel que sabe que se merece el agradecimiento, porque la verdad que laburaron, ya te digo, gente que ni la ves acá, y es uno de los que capaz que laburó muchísimo armando todo, hay que laburar mucho para armar esto y desarmar, pero se hace feliz, contento, y después cansado y feliz.